¡Hola a todas y bienvenidas a un nuevo vídeo! Bueno, hoy lo que os vengo a explicar son mis nuevas rutinas, mis nuevos hábitos, cosas productivas que estoy haciendo ahora en verano. Entonces, os llevo conmigo todo el día para que veáis las cosas, que no os miento ni nada. Aparte, no tengo por qué mentir, eso es mi día a día, pero para que lo veáis bien bien y así sea más ameno, en vez de estar aquí sentada explicándoslo todo. Vale, entonces, hay muchas cosas que aún no he implementado, que quiero implementar, pero bueno, voy muy lenta, a veces me da pereza todo, pero cuando ya lo tengo hecho es como ¡guau, qué guay! Pero bueno, me cuesta un poquito, ¿vale? Pero bueno, poco a poco. Entonces, a lo mejor en este vídeo también veréis que empiezo a implementar otras cosas nuevas que aún no he implementado, ¿vale? Entonces, vamos por pasos. Primero, la introducción a esto porque, no sé, a lo mejor alguien se pregunta, pero ¿por qué lo vas a hacer? ¿Por qué...? Vale, yo, esto ya, la gente que me sigue desde hace ya meses lo sabe, y también es mi Instagram por aquí, ¿vale? Que os lo dejo por aquí en la cajita de descripción siempre, por si queréis ver un poquito más de cosas. Ahora estoy intentando hacer más Reels y todo, o sea, que por ahí también veis mi día a día. Pues bueno, básicamente, yo estuve ingresada, eso ya lo sabéis muchísima gente, hay dos vídeos, o tres, no sé, los que explico las cosas. Bueno, pues a raíz de esto que me pasó de la pierna y estuve ingresada, dejé de hacer deporte, empecé a engordar. Abro paréntesis, soy una persona que de por sí no engorda mucho, ¿vale? Pues a lo mejor, pues la gente que me conoce así de esto, pues no lo había notado mucho, pero obviamente mi madre, por ejemplo, sí que ha notado que está conmigo siempre. Pero bueno, abro paréntesis, ¿vale? Para que sepáis que yo soy una persona que sea muy propensa a engordar mucho, pero sí que engordé, pues unos kilos, ¿vale? Porque además yo lo vi en la báscula, o sea, tampoco... O sea, yo físicamente así no lo veía, pero ahora es que es verdad que me veo muchísimo mejor. Entonces tengo que decir que, bueno, cositas. Entonces, a raíz de esto del hospital, como tenía lo de la pierna, pues estuve mucho tiempo tumbada, no pude hacer gimnasio, bueno, no me movía y todo eso. O sea, soy una persona súper, súper enérgica, o sea, tengo muchísima energía. Y, bueno, pues hubo un momento que todo mal, todo mal, todo mal, o sea, eso. Me costaba mucho andar, porque ya sabéis que de la trombo, pues me ha ido, me costa mucho andar. ¿Qué más? Comía fatal, comía muy, muy, muy mal. O sea, como soy la persona que os he dicho que no soy propensa a engordar, lo que hice fue mentirme a mí misma y decir, bueno, pues empiezo a comer de todo, si yo da igual si no engordo. Obviamente sí que estaba engordando, pero no... Si hubiese sido otro tipo de cuerpo, pues sí hubiese engordado muchísimo más. Pero bueno, eso, que comía fatal y todo eso. Entonces, a raíz de todo esto, en verano, ¿vale? Junio o así, sí, junio, decidí decir, ya está, stop, ¿vale? O sea, ya basta de comer lo que te da la gana, ya basta, yo qué sé, no moverte tanto, muchas cosas. Y además ser más productiva. Entonces, en este vídeo os voy a enseñar un poquito, pues lo que estoy haciendo. Voy a ser súper contenta porque estoy bajando de peso, pero muy natural, en plan, o muy saludable. O sea, no quiero decir que no coma cosas procesadas ni nada. O sea, como muchas cosas porque lo veis en los vlogs que os subo, que voy al restaurante, que voy a no sé qué. Pero sí es verdad que como mucho mejor. Entonces, yo no soy dietista, nutricionista ni nada. Simplemente conozco mi cuerpo y sé que puedo hacer cosas, en plan, no sé, comer ensaladas, no sé qué. Y todo eso. Entonces, os venís conmigo. Pues comenzamos. Mi primer hábito que he implementado para este verano. Este es una segunda parte de un vídeo que ya hice hace, nada, unas semanas. Que os lo dejaré abajo en la cajita de descripción para que veáis mis nuevos hábitos. Este es otro que he estado implementando más cosas, entonces pues quiero como tenerlos seguidos. Y bueno, pues uno de mis hábitos es levantarme pronto. O sea, hoy me he levantado a las 8 de la mañana. No tengo por qué levantarme a las 8 de la mañana, básicamente porque hoy no tengo absolutamente nada que hacer. Como tal. Pero yo quiero levantarme a las 8 de la mañana porque también me he podido levantar a las 10. No tengo por qué. Soy una persona que le gusta levantarse pronto. Soy una persona que le gusta mucho aprovechar todo el día y por la noche dormir. ¿Sabéis? O sea, ya está. Entonces, pues bueno, me he levantado a las 8 de la mañana. Esto no os lo he grabado, ¿vale? Porque aún estaba pensando en qué hacer el vídeo porque no quería hacer otro vlog así sin más. Entonces, pues bueno, lo siento mucho. Pero sí me levanto a las 8 de la mañana todos los días. Luego, una de las razones por las que hago este vídeo hoy es porque ayer trabajé, mañana trabajo. No trabajo todos los días. Por lo tanto, he aprovechado hoy que no tengo que trabajar para haceros un vídeo y estar más grabando a vosotros. Porque si tengo que trabajar, harán 5 horas que no estaré grabando y son 5 horas que podría haberos enseñado cosas que no he podido. Vale, pues nada. Me levanto a las 8, ¿vale? Entonces, yo ahora ya me he hecho la skin care, ¿vale? Y me he vestido, ¿vale? La skin care. Había momentos que me daba pereza hacérmela cuando pasé del hospital y todo. Y hubo momentos que no me desmaquillaba, o sea, que me desmaquillaba pero no me hacía nada de demás, de jabón, cremas y todo. Lo que cambia la cara, cuando te pones cremitas y todo, es muy heavy. Teniendo en cuenta que es que, a ver, este grano, fatal. Pero tengo que decir que soy una persona con una piel muy grasa. Soy muy propensa a tener acné. Es más, la gente que me negocia de hace tiempo, me habría visto que me salieron muchísimos granos. O sea, ahora tengo muchísimo mejor la piel. O sea, si quitáis este grano, que ya en vídeos veis que no tengo casi granos o granos. Lo que hay son marquitas, ¿vale? Que en algún momento me gustaría quitármelas, pero bueno, eso ya en otro momento. Ese grano, pues es interno, es lo que hay. La vida es dura. No puedo hacer absolutamente nada. No me lo toco y ya está. Pero bueno, las cremitas, las cremitas son ideales. O sea, si queréis un día os hago mi rutina de cremas y eso. Pero bueno, cada vez estoy implementando más cosas porque estoy conociendo más a mi piel y a lo que me gusta, pues, aplicarme y eso. Vale, luego, una vez que me he vestido y todo, es que os estoy enseñando lo que he hecho ahora antes de esto. Porque claro, es que no lo he grabado. Ahora lo que voy a hacer es sacar a Scott. El único problema que hay ahora, en verano, es que hace muchísima calor. Y bueno, lo que hago es sacarlo cuanto antes. Aunque ya hace un calor increíble porque estamos en plena ola de calor, pero bueno, es lo que hay. Sacar a Scott, lo saco, que haga sus cositas. Y luego ya, pues, me voy a desayunar. Así que vamos a sacar a Scott y ya, pues, os enseño mis cositas. Es un poco ilógico que os diga que estamos en plena ola de calor cuando Scott está en todo el puñetero sol y hay mucha sombra por todos lados. Pero bueno, los perros necesitan su vitamina D. Es la del sol. Ahora no recuerdo. Es D, ¿no? No sé. Bueno, en la vitamina del sol, en unos 10 minutos o así, entonces, siempre se pone un poquito hasta que ve que arde y se sale de ahí. Pero bueno, ahora nos vamos ya a la calle. Y bueno, otra cosa que me gusta hacer, ¿vale? Que esto ahora lo tengo que hacer. Es ponerme crema solar, ¿vale? O sea, siempre me pongo crema solar porque yo tengo pequitas, como veis, por aquí. Tampoco tengo muchísimas, pero tengo pecas. Me encantan. Me salen en verano. Pero claro, quiero que solo me salgan en verano y que sean bonitas. Por lo tanto, para que no se me salgan manchas ni nada, lo que hago es ponerme crema solar y ya está. Me lo pongo por la mañana, la crema solar y también por las tardes. Bueno, ha pasado ya un rato porque he tenido ciertos problemas. Uno de ellos es que Scott lo ha sacado, no ha andado y sabía, obviamente, que luego me iba a pedir salir un poco más tarde. Y efectivamente, tenía que volverlo a sacar porque es que es así. Pero es que tampoco ha andado mucho. O sea, pero es que solo lo sacamos por la mañana ahora para que ha dado sus cosas. Pero es que le cuesta la vida hacerlas. O sea, en plan por la mañana y se le da como pereza. O no sé, porque mirad cómo está ahora. Miradlo ahí. Esa cosa de ahí como color beige, ¿la veis ahí? Pues eso sí. Miradlo, miradlo. O sea, y mirad que hay sombra porque están puestos los toldos. Pues nada. Que él quiere tomar un poquito el solecito. Es muy vago por la mañana. Luego no, ¿eh? Luego es súper hiperactivo. En fin, vale. Cositas que vamos a hacer durante el día de hoy. Un día de verano que si no tengo obligaciones como tal. Que me hago obligaciones si me refiero a trabajo. Básicamente porque estudiar hasta septiembre nada. Entonces, el otro día hice una organización que la tenéis en el blog anterior, si no me equivoco. Es esta organización de aquí que os la quiero enseñar bien bien en un vídeo aparte de toda la organización que estoy teniendo ahora. Y bueno, ayer se me olvidó tachar las cosas. Que quería tachar porque estaba súper cansada. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tachar las cosas de ayer y mirar todas las cosas que tengo que hacer hoy de esa organización. O sea, esta organización de aquí es como muy específica de ciertas cosas. Ahí no está todo, ¿vale? Todo de todo el día, sino que es cosas específicas. Entonces, lo que voy a hacer es tachar, mirar qué hay ahí que podría hacer. Y una de las cosas que está ahí y que ya la sé es en grabar un reel. Entonces, ese reel es un haul así cortito de unas cosas que compré. Y claro, que a veces, bueno, lo que estoy pensando es, vale, aunque lo haya grabado aquí por YouTube, también lo quiero hacer por Instagram. Porque hay gente que, bueno, que le gustan así los riz cortitos. O sea, los riz cortitos, los vídeos así cortitos. Y bueno, pues lo haré también por ahí, pero nada, súper fácil y sencillo. En plan, no me voy a aquí a... Bueno, no lo voy a hacer así súper currado. Simplemente voy a enseñar las prendas. Y ya está. Entonces, eso también lo haré ahora. Y miraré qué más tengo que hacer. Vale, pues ya he editado el reel, lo he grabado, todo, todo está ya programado para que se suba a las 8 de la tarde en mi Instagram. Que ya lo sabéis, lo tenéis siempre en la cajita de descripción. Se ve raro el buen sol. Me cago en todo. Eso, lo tenéis siempre en la cajita de descripción y os lo puedo dejar por aquí 300.000 veces, si queréis. Vale, pues, cosas que quiero hacer. Bueno, estas son ideas que tengo para hacer mientras estoy de vacaciones. Porque, bueno, hay momentos en el día que te aburres. Y, bueno, yo no quiero estar todo el día, pues, yo qué sé, tirada en la cama, viendo cosas así. No, quiero hacer cosas, sentirme un poco productiva. Entonces, cosas. Quiero hacer esto, los que habéis visto todos los blogs de este verano, os lo he dicho muchas veces. Tengo que, quiero pasar todos los apuntes del grado, ¿no? Que estoy haciendo a limpio, porque los voy a necesitar en un futuro seguro, porque me voy a dedicar a ello. Y, entonces, quiero pasarlos a limpio, porque yo creo que en un futuro me van a servir bastantes de ellos. No todos, pero bastantes de ellos sí. Y, dos, tengo que hacer, pues, rollo formaciones de trabajo, ¿vale? Entonces, he estado pensando y a ver si puedo mirar la manera de que las formaciones que haga, las importantes, las de información así importante, las pueda imprimir. Entonces, puedo subrayar, puedo hacer cosas, porque como están en internet no puedo subrayar nada y automáticamente tengo que pasarlo todo a limpio. Y, no quiero hacerlo así, quiero hacerlo como primero subrayar, ver lo que es más importante y luego ya pasarlo a limpio, nada, tres líneas para yo acordarme y decir, vale, esto. Porque luego es importante que cuando la gente me pregunte, pues, yo sepa responder bien. Entonces, pues, bueno, eso es lo que voy a hacer. Entonces, vamos a hacer primero, voy a mirar a ver si puedo hacer algo para imprimir esas formaciones así, porque así creo que es más productivo. Luego tengo que hacer lo de los apuntes, miraré a ver cómo lo puedo hacer, porque llevo ya un tiempo intentando hacer algo y es que me da mucha pereza todo y fatal, fatal, fatal. Entonces, vamos a ello. Antes de comer, eso es lo que haré. También, una cosa que me gusta mucho hacer es que si, por ejemplo, yo hoy me he levantado y estoy cerro productiva, pero en verdad estoy pensando en plan, tengo que hacer cosas, tengo que hacer cosas, pero no me apetece hacerlas. Muchas veces lo que hago es ver vídeos en YouTube de gente, pues, que está haciendo cosas y eso me hace, me motiva. Eso es uno. Y luego también veo vídeos mientras estoy haciendo cosas porque así es como que también me motiva a hacer más cosas aún, ¿vale? Esas son dos cosas que os quería decir y ya está. Llevo ya un rato sin grabar, pero bueno, ya estoy aquí de vuelta porque he estado comiendo y bueno, ahora lo que he decidido es comer mejor. No, o sea, no estoy de dieta ni nada, ahora veréis lo que he comido, me saldrá por aquí por la pantalla. Pero noto mucho la diferencia. Aparte la ven los demás, que he adelgazado. Pero aparte yo me siento muchísimo mejor, ¿sabéis? No es que no pueda comer o no quiera comer nada que sea chocolate y todo eso, porque a mí me encanta. Si oí, fan número uno del chocolate, dulces, de todo. Pero eso, si como algo, es en fin de semana. Y ya no como tanto, también en fin de semana, por el hecho de decir, guau, es que me estoy cuidando tanto, que ahora comer muchas cosas que son insanas en fin de, es como que me siento mal, ¿sabéis? Y eso hace, pues bueno, es un bucle que hace que no coma tantas cosas, pero sí que como cosas, ¿eh? O sea, mañana es viernes y seguramente me coma un bocadillo de bacon y no sé qué, o sea, me da igual. Pero se nota la diferencia. Estoy súper contenta por ello. Luego, he estado organizándome, ¿vale? Luego seguiré, no tengo mucho tiempo porque ahora me tengo que ir al gimnasio, que es otra de las cosas que me gusta mucho. Lo que hago es compaginar el gimnasio y también Scott. Scott. Sinceramente, tener a Scott, que es mi perro, ¿vale? Me ha llevado muchísimo para tener una vida más sana y más deportista. Porque Scott es un perro que le gusta mucho la montaña y me obliga, por así decirlo, a ir a la montaña. Y estoy súper, súper contenta por ello. Entonces, hay días que no puedo hacer deporte porque me toca trabajar. Otros que hago solo gimnasio, otros que voy al gimnasio y a la montaña, otros que solo voy a la montaña. Bueno, entonces, hoy lo que me toca hacer es ir al gimnasio y luego ir a la montaña. El único problema que hay es que es verano, hace mucha calor y Scott no lo puedo sacar justo cuando vaya a salir del gimnasio porque da mucha calor. Y lo que haré es llevarlo un poquito más tarde, ¿vale? Y ya está. Son las cuatro y media y mi clase, yo hago clases, ¿vale? Mi clase es a las cinco. Así que tengo media hora pues para arreglarme. Bueno, arreglarme, ponerme la ropa y eso. Y ir hasta allí. Otra cosa que me gusta mucho, que también os lo quería decir, es el tema ropa. Para mí, la ropa de gimnasio hace que me motive más. O sea, para mí no es lo mismo ir con unos leggings que no me gusten a unos leggings así chulos, que me llamen la atención, que me los he comprado para mí. Tengo muchísima ropa. Tengo ropa tanto de Gymshark, que la verdad es súper, súper buena, ¿vale? O sea, cuesta, o sea, es carilla, pero la verdad es que vale la pena. Y luego, por otro lado, tengo de Shein, que también, por el precio que tienen, súper, súper bien, la verdad. Entonces, tengo un poco de las dos. Entonces, pues, tengo tanta ropa que me motiva a poder elegir, a ver, ¿qué color me gusta hoy? ¿Qué color me apetece hoy? Pues la ropa también a mí me motiva bastante para hacer deporte. No solo me lo pongo para ir a gimnasio, sino también para ir a la montaña, o sea, para todo un poquito. Así que, pues nada, me voy a cambiar y nos vamos allá. Bueno, chicos, pues ya me he lavado el pelo, o sea, me he duchado. He estado haciendo muchas cosas por la tarde, he ido al gimnasio, como os he dicho, luego he sacado la scott. El problema es que lo he dado todo en el gimnasio, no sé qué me ha pasado, que me han empezado a doler muchísimo las piernas. Abro paréntesis, si se escucha ruido, es el aire, perdonad, es que hace muchísima calor hoy. O sea, literalmente en esta situación hace 29 grados a casi las 12 de la noche. Y no se puede estar aquí. Entonces, pues bueno, perdón si se escucha muchísimo. Bueno, lo que os decía, que eso, que lo he dado todo y no sé qué me ha pasado, que luego me dolían muchísimo las pernas, así que no he podido ir a la montaña. Pero bueno, he estado dando una vuelta con scott, aparte scott hoy, o sea, estaba cao del calor que hacía. Mañana hemos pensado en ir a las piscinas de perros, ya veremos. Y pues nada, luego pues ya habéis visto que he cenado, suelo cenar eso, ensalada, con dados de pavo, queso fresco, anacardos, y la ensalada así, que son canónigos y rúcula, la mezcla esa que hay en el Mercadona. No quiere decir que sea la más sana del mundo, porque los dados de pavos y eso, pues tiene que ser... Pero, ya os he dicho que lo único que yo quiero hacer es comer mejor de lo que comía. Entonces, como eso, y luego el pescado que está buenísimo, tengo la suerte de que mis padres, pues, compran pescado todas las semanas y el pescado que compran está buenísimo. Cada día es una cosa distinta y los únicos dos días que se comen así más mal son el viernes y el sábado. Luego ya el domingo volvemos otra vez con la ensalada y el pescado. Y pues nada, eso por aquí. Luego, me he hecho la rutina, como sabéis, es que me encanta el brillo que da, o sea, cuando te lo haces es como, ay, estoy tan, 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 tan... Al final no he podido organizarme muchísimo lo que quería hacerme de rollo del grado y eso, pero bueno, ya lo iré haciendo. Y lo último que voy a hacer es esto de aquí. Voy a tachar lo que he hecho hoy para ver qué tal. La verdad es que lo he hecho casi todo, o sea, estoy súper contenta. Solo me faltaría organizar la habitación que ahora mismo la he organizado, o sea, simplemente es la mesa que ahora en nada se va todo a guardar. Y luego lo que voy a hacer es ya, pues, hoy como tal escribir no voy a escribir. Ya sabéis que hago una rutina por las noches, que es escribir, leer y luego meditar y ya irme a dormir. Y hoy escribir no voy a escribir, ¿vale? Simplemente escribo cuando me apetece, no es una obligación. Y hoy pues no tengo mucho que contar. Luego sí que leeré un poquito, aunque tengo muchos sueños, así que yo creo que hoy caeré muerta. Entonces me pondré, creo que leeré dos páginas, pero bueno, dos páginas que leo. Pondré meditación y ya caeré re muerta, re, re, ultra muerta. Porque hoy he dormido muy poco y mañana trabajo por la mañana y me tengo que levantar pronto. Y quiero levantarme como a las siete y media, porque me voy a las nueve y media. Entonces tengo como dos horas relax de desayunar y todas esas cosas. Entonces, pues bueno, vamos a tachar esto. Pues bueno, ya he tachado lo que tenía que tachar. La verdad es que esto me está motivando muchísimo a hacer otras cosas que no hacía en casa. Y eso de que esté más entretenida durante estos días de verano que, bueno, no tengo que trabajar. Por ejemplo, mañana pues tengo que trabajar, así que ya es un mes más entretenida, haciendo otras cosas también. Y no me estoy ocurriendo ni nada. Pero es que a mí lo que me pasa muchas veces en verano es, no sé qué hacer, me aburro, me empiezo a comer la cabeza. Siento que pierdo el tiempo y que soy más vaga, que cada vez me he puesto a hacer más cosas. Soy menos productiva, menos deportista, menos todo. Y entonces el ver que esta rutina me está ayudando muchísimo, levantarme pronto, hacer cosas, da igual lo que sea. Cualquier cosa que os pongáis os irá bien o al menos a mí así me sirve. Sí que es verdad que tengo también días de verano, rollo no hacer absolutamente nada. Por ejemplo, yo mañana iré a trabajar y luego me iré a las piscinas. El sábado haré muy poca cosa, sí que es verdad que trabajo, pero en fin de sí que es mucho más relajado, ¿sabéis? Como si fuese un fin de, pues un fin de. Y luego en tres semanas sí que es verdad que ya que no tengo que estudiar y en tres semanas solo trabajo un día, pues sí que es verdad que me pongo más cosas, ¿sabéis? Porque es que si no entro en bucle y ahora que tengo, soy muy propensa a tener ansiedad muy fácilmente por tonterías, pues prefiero tener la mente como más ocupada para, pues no pensar en cosas que no tienen sentido o pensarlas. Y pues nada, eso. Así que pues nada, ahora ya me iré a leer. Entonces voy a dejar el vídeo por aquí. Me os ha gustado mucho grabar un poquito más pues lo de leer y eso, pero ya sabéis que yo de momento solo puedo grabar con el móvil, lo que hay. Ojalá en algún momento pueda grabar con una cámara y esa hará que esté menos con el móvil y pueda grabar más cositas porque claro, es que de hecho de estar con el móvil, o sea, mi misión ahora es dejar el móvil y ya ponerme a leer y todo, dejar el móvil ya de por sí. Entonces pues, pues eso. Ahora mismo no lo puedo hacer porque si me pongo a grabar con el móvil voy a estar viendo la pantalla y todo y es absurdo lo que estoy, o sea, es como que me estoy contradiciendo, ¿no? Entonces pues bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, espero que os haya ayudado a, pues yo que sé, a algunos tips o algo. Es que es mi manera de estar en verano, pues ser más productiva, tener una vida como más saludable, por así decirlo, ¿sí? Y además pues estar entretenida y no estar pensando en cosas y eso, ser productiva y tips. O sea que eso, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y hasta la próxima. Chao.